¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos nuevamente, soy Misael Medina. Tenemos aquí un cuerpo de aceleración de una Nissan 2.4 y esa camioneta tiene un problema. La trajeron porque se jalonea y tarda en arrancar, a veces está temblando. Así es que, como primer paso, yo le hice la afinación y este cuerpo, obviamente, le di su servicio. Esto venía realmente sucio, pero, si ustedes se dan cuenta, le falta una pieza de este lado. Aquí, obviamente, lleva dos tornillos. ¿Qué pieza le falta? Le falta el sensor TPS. ¿Cuál es? Es este. Este es el sensor TPS. Quizás ustedes se pregunten, ¡Ah, caray! Este TPS no lo he visto. Las Nissan que yo he trabajado son diferentes. Sí, probablemente sí, pero vamos a ver la camioneta. La camioneta es esta, pues es una Pick-Up. Una Pick-Up como cualquiera, ustedes ya las conocen. Y el motor, pues, obviamente, que lo conocen también. Es esta, ahí dice 2.400 Valve Nissan. Es el motor conocido como el D21. Esta camioneta, se puede decir que es un poco viejita. Es modelo 94. Y las Nissan viejitas, o incluso las americanas viejitas, traen los inyectores de color rojo. Ahí se ven. Y por eso es la variación de ese sensor TPS. Es un poquito diferente a las modernas. Pero eso no importa. Este procedimiento va a ser aplicable para todas las Pick-Up Nissan. Incluso, para los ZURUS. Como primer paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo aquí no estoy mostrando el desarmado. Pero esto no es nada del otro mundo. Simplemente, trae sus tornillos. Yo los remuevo con un desarmador plano. Pueden hacerlo con uno de cruz también. Si ustedes lo desean. Yo ya lo removi. Simplemente van aquí los dos tornillos. Se quitan y este sensor sale. Si lo vemos de este lado. Aquí trae una especie de palanca. ¿Esto para qué es? Si yo lo giro, esto se regresa. ¿Por qué? Porque aquí adentro trae un resorte. Que es el que hace que esta palanca regrese. Pero, no solo es para que regrese. Sino, es para que pegue en la aceleración. Y el sensor abra y nos dé una lectura. Y esa lectura se la mande a la computadora. Y la computadora sepa en qué posición está el papalote. Si está cerrado. Si vamos con chola a fondo, dice Felipe de Abreu. O si nosotros tenemos desacelerado el vehículo. Así es que, este lleva una posición. Y de hecho, los de Nissan y los de Zuru, Sentra, el Zuru Taparroja, etc. Llevan una posición. Y muchos mecánicos han batallado con eso. Lo desarman. Ya no saben cómo va. Y de verdad que les causa bastantes problemas a los clientes en cuanto a la aceleración. Se jalonean, se apagan, tardan en arrancar, se quedan acelerados. Así es que, vamos a ponerlo. Yo lo voy a poner, diríamos, al tanteo. ¿Y por qué digo eso? No porque no sepa lo que estoy haciendo. Pero miren, obviamente, aquí tiene unos rezaques, unos huecos. Porque ahí es donde van a entrar los tornillos. Entonces, si yo lo pongo. Vean qué pasa. Si notan eso. Vean. Que ahí. No entra. Y yo tengo apuntados aquí. Ahí están apuntados. Y diríamos, bueno, ahí entran los tornillos. Ahí lo pongo y ya. Pero, no está asentando. Donde debe. Y esto está pegando en la flecha de aceleración. Voy a acelerarle yo por aquí atrás. Voy a meter las manos. Y vean qué es lo que hace esta pieza. Ahí estoy acelerando. Eso quiere decir que cuando el chicote jale el acelerador. O cuando nosotros pisemos el acelerador. Ese es el movimiento. Frente al TPS va a girar a la derecha. Quiere decir eso. Que este TPS colocado. También va a girar. Hacia la derecha. Y esta patita va a hacer esto. Dicho esto. Esta patita. O esta leva. Tiene que quedar montada. En la flecha. Del cuerpo de aceleración. De esta forma. Para que cuando nosotros aceleremos. Esto se mueva junto. Con el papalote. Así es que. Una vez quedado montado. Podemos poner. Nuestros tornillos. Los ponemos. Así es que voy a hacer una pausa. Los pongo. Y sigo explicando. Ahí ya está puesto. Este arnés está colocado. En su base. Que es esta. Y ahora. Entonces nosotros lo ponemos. Lo echamos a andar. Y la camioneta queda fallando. Queda inestable. Se acelera. Queda gastando gasolina. El motor está vibrando. Oh. ¿Qué hacemos? ¿Qué hice mal? Lo lavé con Carboclean. Lo lavé con Tiner. Lo lavé con gasolina. ¿Qué hice? Lo eché a perder. Estaba bien. ¿Qué tiene? Ok. Si ustedes se fijan. Yo les mencioné. Que aquí hay rezaques. Que son estos. Vean. Si se dan cuenta. Lo abierto está quedando abajo. En este lado. Y lo abierto está quedando. En esta parte. ¿Por qué viene así? Porque estos sensores. Llevan una calibración. Si yo aprieto. Los tornillos. Ahí donde queda. No sé. ¿Qué va a estar viendo la computadora? No sé si. Por casualidad. Va a quedar ahí. Y no va a fallar mi camioneta. O no sé. Si va a quedar aceleradísima. En esa posición. O va a quedar. Muy baja de revoluciones. En esa posición. Así es que. Yo no estoy apretando los tornillos. Más que. Allegue. Si ustedes se fijan. El sensor. Se va a mover. ¿Por qué? Porque no están apretados. Al máximo. Yo los dejo así. Me gusta dejarlo de esa forma. Ahí está. Porque. Vamos a calibrarlo. Obviamente. Hay que ponerlo. Voy a fijar todo. Y hasta el último. Voy a meter. Mi multímetro. Para checar. En qué posición. Me va a quedar. Puede ser que quede ahí. Puede ser que quede un poquito así. O. Un poco para acá. Eso lo vamos a ver. Hasta que hagamos. Nuestra medición. Bueno amigos. Pues aquí tenemos. La información técnica. En. La laptop. Maximus. De nuestros amigos. De tecnología compartida. Y. Si vemos aquí. El Trudel. Ahora si lo pronuncie bien. Porque una vez me hicieron una corrección. El Trudel. Posición. TP. Sensor. Para los motores. 2.4. Lleva una. Calibración. Lo que les estábamos mencionando. Que es. De .40. A .60. Obviamente con. Dice aquí. El Ignition Switch. En la posición de ON. Así es que si ustedes lo checan. Con la llave NOF. Pues jamás van a tener este voltaje. Que quiere decir esto. Que puede quedar en 0.45. 0.48. 0.50. 0.55. Hasta 0.60. Máximo. Esta información. Donde la pueden conseguir. Con nuestros amigos. De tecnología compartida. Con el señor Rubén Mariscal. En la parte de abajo. Les dejo los enlaces. Ok amigos. Aquí tenemos. Nuestro multímetro. Nuestro cable negro. Lo vamos a poner. A tierra. Vamos a buscar una forma de atorarlo. Y obviamente. Que. Nuestro cable rojo del multímetro. Es el que se va a ir directamente. A la señal del sensor. TPS. O TP. Si ustedes se fijan. Este sensor TPS. Viene. Con un arnés. Y este arnés. Se conecta. Aquí. Al cableado del motor. Nuestra señal de referencia. En esta camioneta. Es el cable blanco. Y es el cable. De en medio. Pero. Si nosotros. Vemos este cable blanco. Vean. A donde va. No va en medio. Va a la orilla. Entonces. En el sensor. Sería. En la izquierda. No en medio. Pero para no confundirnos. Y no entrar en tantos detalles. Vamos a tomarlo de aquí. Voy a abrir yo el switch. Porque obviamente. Está cerrado. Nuestro TPS. Está ahí descalibrado. Voy a abrirlo. Y vamos a ver que pasa. Tenemos. Vean. Un voltaje. De 0.12 volts. Eso que quiere decir. De acuerdo a lo que vimos. En el manual. De nuestros amigos. De tecnología compartida. Que este TPS. Está descalibrado. Obviamente. Que lo descalibramos. A propósito. Porque quiero mostrarles. El procedimiento de calibración. Vamos a empezar a girar. Hacia la izquierda. Hacia el lado contrario. De donde acelera. Para ver que pasa. Y vean. Como aumentó. El voltaje. De inmediato. Ahora si lo giro. A la derecha. Que pasa. El voltaje. Disminuye. Hasta quedarse. En cero. Así es que. El manual nos dijo. Que de 0.40. A 0.60. O 0.4. A 0.6. Es donde va a quedar. Nuestro ajuste. Empiezo a hacer. Hacia la izquierda. Vean. Que les parece. Si lo dejamos. En 0.50. Vamos a darle. Unos pequeños acelerones. Porque a veces. Los necesita. Para acomodarse. Máximo voltaje. Máximo voltaje. 4.30 aproximadamente. Cerramos. 0.53. Si les llega a quedar. Exactito. Pues que bueno. Pero si no les llega a quedar. Exactamente. A 0.50. Ahí está. 0.51. Pues no habría ningún problema. No se preocupen. Así es que. Ahí lo vamos a apretar. Tengan cuidado cuando aprieten. Porque a veces cuando uno aprieta. Se puede mover el sensor. Y va a variar el voltaje. Yo lo voy a apretar. Y vamos a ver si hay una variación. Voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado. Ahí está nuestro TPS. Ya apretado. No varió. El voltaje. Y vean. Como se ve aquí. Vean que quedó esta abertura. En la parte de abajo. Y esta abertura. O este resaque. En la parte de arriba. Como si quedara. Chueco. El sensor. Pero ese es el voltaje correcto. Si lo dejamos al centro. Que ustedes pensaran. Ah. Es que tiene que quedar derechito. Pues no les va a quedar el voltaje. Vean como está quedando. Así es que con un multímetro. Conectado a la batería. Y a nuestra referencia del sensor. Tenemos nuestro sensor calibrado. Que claro. Ya si se le quiere hacer pruebas al sensor. Pues se puede hacer con. El multímetro. Aceleramos. Desaceleramos. Usamos un osciloscopio. Etcétera. Pero aquí ya está. Concluido el proceso. De calibración.